No No Ok No 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 I I I I I I could ah ah ¿Qué vive la cruz? ¿Qué vive la cruz? ¿Cómo vive este? ¿Qué estáis llegando? ¿Qué es el cómo viene? ¿Por qué viene ahí? ¿Qué es eso? This is the time I get in this off This is so good What is it? Is my main event The time I have a double ping Is there anything? Aum This is the time Is it at this time? I am on a rocket ¡Suscríbete al canal! No, no he has sido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Espannería no a nadie? ¿No os insiste un coche? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! me gustan me gustan ah me gustan ah ah ¿Cómo fue? Bueno, bueno Conocion ¿Te está? Y teased BATER BATER ¿Qué? Yo, ¿qué que me200 haré aqui? No, no, no... si se puede ir a esto? ¿Linear? No, eso, eso. No, eso. ¿Cuándo 1000k de $15,00? ¿TeOpso? Por favor, por favor, para ver BSS voy a dos meses. Esto es un silencio. ¡Mira la gama, gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿ Estamos aquí? ¿Vale? ¿Puera? ¿Vale? ¿Puedes matar? ¿Qué pasó? 6x9 6x9 ¿Sí? ¿Y de acuerdo? ¿Cutado? ¿Number? ¿Number? ¿Cuál fue el número? ¿Cuál fue el número? 2 2 2 2 2 2 2 ¿Por qué me-a matado? 2 2 2 2 ¿Por qué me-a matado? 2 2 2 2 ¿Estás Bulls acuerdos? 2 2 2 1 2 2 ¿Quién está teniendo? ¿Está en el lugar? ¿Está en el lugar? ¿Dónde está el lugar de la mañana? ¿Es que pegue? ¡No, en el lugar de la mañana! ¿Dónde está el lugar de practicar? Sí, sí, practicar ¿Dónde está el lugar? ¿Tú lejos de la mañana? ¡No lejos de la mañana! ¿Por qué está aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo te vamos a meter Acabappé Te dame El loot Si, se lo tiene, ¡hasta! Los mines en su guerra Si, el loco se lo halla ¿De dónde viste? ¿Du esperabas a caerte? Si, pues ¿Estás bien? ¿Qué es esto? ¡Beejee! ¿Qué es el papá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero ver si te ha ido? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ha ido? ¿Qué es lo que ha ido? ¿Nos 90% de este sitio? ¡Zam! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que se le da? ¿Qué es lo que ha ido? ¡No, no! hay hay ¿No? 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 ¿Es el escupe? ¿No? ¿Es el escupe? ¿Es el escupe? ¿No? ¿Quien, no te da $1? Sí, no te da $1 No te da $1 No te da $1 Es esto No te da $1 I te da $1 So es como yo porque no te dejo mas el de krislocos No te queda Manjo, es lo que a15 Deja vire este tiempo Kido delante ¿No osito con 8 escopes? ¿Eso es como vuestra? ¿Saben mi que vaya a ver? ¡Saben de ver! ¡entro y en un embajado! No, 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 no No, 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 no ¡No te do7! Men, no se les mant won't quede ¡Qué lejos! ¡Pero일os es Nepali! ¡Peroíste no en la 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 la! ¡No! ¡No! ¡Sac porlo! ¡No! 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 ¿Qué hallo? ¡¿Eso que lo he le haido? ¡No! ¡Apente! ¿Qué hallo? No, en dos este texto Ahora mismo voy a uno de los problemas Ya lleguen los otros lugares La vez más Cambio la roca ¿Estamos ahí con mi cellula? ¿Estamos de forma en mago? ¿Estamos de forma en ipad? No, 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 no. No, 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 no.